El libro El mejor negocio eres tú, capítulo 1, todos los seres humanos somos empresarios. Bueno, el libro arranca como alentando a las personas a que dejemos de ser trabajadores para ser emprendedores, ¿no es cierto? En el sentido de que nosotros nacimos como emprendedores, nosotros nacimos con personas que saben crearnos, ¿cierto? Porque fuimos capaces de, nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? Fuimos capaces de sobrevivir a todo, fuimos capaces de sobrevivir a temporales, a la era de hielo, a criaturas que habitaban en ese entonces. Fuimos capaces de vivir a otros sapiens, o sea, a otra generación de personas que, bueno, entre ellas y nosotras, nosotros fuimos los que sobrevivimos, fuimos sabiendo cómo conseguir comida para poder sobrevivir, subsistir, fuimos a aprender, supimos aprender cómo convivir con depredadores, es decir, hemos atravesado tantas contras que realmente somos emprendedores en el sentido emprendedor de buscar la mejor solución como para poder salir aireoso de esa situación, ¿no es cierto? Y dice acá el autor de que nos hemos acostumbrado a ser trabajadores a raíz de, más o menos, desde la revolución industrial a esta parte, digamos como que nos hemos conformado con ser trabajadores, es decir, como que las grandes empresas sean las que dominan el mercado y nosotros simplemente acatamos las órdenes que nos dan nuestro empleador, ¿no es cierto? Y como que hemos olvidado el espíritu de emprendedor en el sentido, el espíritu de crear constantemente nuevas alternativas para poder buscar mejores ventajas para nosotros mismos, ¿no es cierto? Bueno, como se llama, como dice el título del libro, El Mejor Negocio Eres Tú, lo que trata de alentarte siempre que dejemos de pensar como trabajadores, que pasemos a ser emprendedores, y para ello citan el ejemplo de la ciudad de Detroit y que en los años 50, digamos, era una ciudad bastante tecnológica por en cuanto en la ciudad estaba la sede de Chrysler, estaba la sede de Ford y estaba la sede de General Motors, creo que era. Bueno, eso como que hizo repuntar a la ciudad, la volvió mucho más tecnológica, la volvió como lo que se conoce hoy en día como Silicon Valley. Y el tema es que, ¿qué pasó con Detroit? No pasó nada con la ciudad, en el sentido de lo que pasó fue con estas empresas que dominaban el mercado. Pasó que no se supieron adaptar a las nuevas demandas de las personas, es decir, las personas exigían por ahí autos más pequeños, que consuman menos nafta, y digamos que estas empresas no supieron atender ese pedido y fueron superadas por empresas, por ejemplo, de Japón, es decir, ahí empezó a ganar terreno, la Toyota, todas las empresas que venían de Asia, lo que provocó que estas empresas realmente empiecen a tener caídas muy significantes en sus patrimonios, estamos hablando de 85 mil millones de dólares de deuda, o sea, brutales caídas, por lo cuanto, digamos que terminaron huyendo de Detroit, y la dejaron a la ciudad totalmente abandonada, y luego la ciudad esa se convirtió como en un nido de robos, en un nido de poca prosperidad, es decir, ya nadie quería vivir en Detroit, porque era un peligro la ciudad, no había inversión, no había supermercado, así que se convirtió en un ejemplo de lo que no hay que hacer en la vida, ¿no es cierto?, por eso acá lo que te orientan es que vos no te dejes estar en la gloria, como sucedió con estas empresas automotrices, ellas se conformaron con estar en la gloria en su momento, y no supieron ver que el mercado estaba cambiando, y que era necesario aplicar algunos cambios al producto que ellos estaban ofreciendo al mercado, ¿no es cierto?, ellos no supieron ver oportunamente esta situación, y obviamente lo que les pasó fue lo que te acabo de contar, y cayeron como endeudadas totalmente, o sea, desaparecidas prácticamente del mercado, después refutaron obviamente con la ayuda del gobierno, pero significó una gran caída para estas. Lo que te está queriendo decir, te da este ejemplo para que vos no duermas en los laureles cuando dispongas de algún éxito, como que realmente te consideres como en una empresa beta que está constantemente aprendiendo cosas, entender que está constantemente respirando, o más bien atendiendo muy bien al mercado, cuáles son las demandas nuevas, cuáles son las nuevas exigencias, cuáles son las nuevas tecnologías, atendé a todas las circunstancias nuevas que se presentan en el mercado, porque esa es la forma de mantenerte activo y mantenerte actualizado, y la forma en que te sea muy fácil mantenerte actualizado, porque esa es la manera de ser estables en este mercado. Bueno, capítulo 2, crea una ventaja competitiva. En este capítulo lo que se alienta es más bien a resaltar las ventajas competitivas entendidas como la combinación entre lo que es activos, los activos, las aspiraciones y valores, y las realidades del mercado, ¿no es cierto? ¿Por qué te alientan a que vos refuerces lo que es tus ventajas competitivas? Por el hecho de que encontrar a personas que hagan similares funciones hay en todos lados del mundo, es decir, en todos los campos nosotros vamos a encontrar que hay 10.000 personas que pueden cumplir la misma función que hacemos nosotros, dispuestas a cumplir con la misma función, incluso más de mayor calidad, pero bueno, hemos sido nosotros los elegidos los que estamos en un trabajo determinado, gracias a nuestras ventajas competitivas, ¿no es cierto? Eso fue lo que nosotros nos diferenció de otros en su momento para obtener el trabajo que actualmente gozamos y del cual somos parte, ya sea desde el punto de vista como un empleado o bien como punto de vista desde un socio, ¿no es cierto? Bueno, las ventajas competitivas, como te decía, trata de resaltar lo mejor de vos. Por ejemplo, cuando hablamos de los activos, no solo hablamos del dinero que vos posees, sino también, es decir, hablamos de activos tangibles e intangibles. Lo tangible es aquello que se puede intercambiar por dinero, ¿no es cierto? Pero lo intangible, que es lo más importante, son las cuestiones que tienen que ver más bien con cómo te ve la gente, es decir, qué actitudes destacan de vos, qué valor vos entregás a esa otra gente, qué capacidad de resolver problemas tenés, qué marca personal te has ido desarrollando a lo largo de los años, o sea, todas estas cuestiones que forman parte más bien de los activos intangibles, son difíciles de medir monetariamente como los activos tangibles, ¿no? Es decir, yo puedo decirte, bueno, te vendo un airome a 10 pesos, pero ahora, ¿cómo decirte yo si te vendo, no sé, la posibilidad de que yo pueda llegar a convencer a otras personas de que puedan hacer X cosas con mi sola palabra? Es decir, esa capacidad de persuasión yo no la puedo medir en dinero, ¿entendés? Entonces, como que eso es bastante complicado medir los activos intangibles en mi dinero, por eso es lo más importante que nosotros debemos aspirar a desarrollar, o sea, todo el intelecto forma parte del activo no tangible, ¿no es cierto?, o intangible, como lo quieras llamar. Bueno, en cuanto a tus aspiraciones y valores, que es como la segunda importancia de las ventajas competitivas, hace referencia a que, ¿cuáles son tus aspiraciones en la vida, no? Es decir, vos a qué apuntás, o sea, qué finalidades tenés como persona, no sólo como, no sólo a tus aspiraciones personales en cuanto a formar una familia quizás, o lo que fuera que tengas pensado para desarrollarlo personalmente. Y tus aspiraciones hablan más bien, si vos tenés alguna aspiración, por ejemplo, a brindar alguna ayuda a algunas personas, es decir, a encontrar solución a algo específico que pueda ayudar a muchas personas a justamente cumplir con algún problema que están teniendo y que no la pueden resolver, ¿no es cierto? Y esas aspiraciones, digamos, son las que nosotros deberíamos tomarlas como referencia a la hora de intentar ponernos a desarrollar algún tipo de activo o de marca personal, ¿no es cierto? Y por último, las realidades del mercado. Las realidades del mercado lo que te indica es que debemos ser conscientes en el mercado en el que estamos. Es decir, nosotros, a ver, podemos diseñar una empresa que sea capaz de vender 10 millones de biromes a todo el sector, pero si estamos frente a una población que llega apenas a medio millón, de nada me va a servir a mí tener 10 millones de biromes para vender a ese medio millón, ¿entendés? O sea, el mercado en ese caso no condice con nuestras capacidades, es decir, el mercado es muy inferior a nuestra capacidad. Lo mismo si el mercado no está dispuesto a comprarme esa birome, y bueno, entonces, de nada a mí me sirve pretender invertir en el desarrollo de biromes porque el mercado no está dispuesto a comprar en este momento esa tecnología en particular, ¿no es cierto? O sea, debemos ser conscientes de la tecnología que se demanda en el mercado y cuáles son las capacidades que esto tiene como para poder atender a una posible demanda demanda que pueda llegar a sugerirnos en el futuro ese mismo mercado, ¿no es cierto? Bueno, digamos, una vez que hemos identificado estas tres piezas que conforman las ventajas competitivas, lo que sigue ahora es tratar de encajar esas tres piezas entre sí. O sea, nosotros podemos tener muy buenos activos, tener muy buenas aspiraciones, pero si no tenemos un mercado que satisfazca nuestras capacidades, de nada nos sirve tener el activo y las aspiraciones, ¿no es cierto? Es decir, debemos siempre tratar de que las tres piezas se desarrollen en forma equivalente y equidistantes, o más bien dicho, en forma contemporánea entre sí, de manera tal de que el desarrollo o el encastre de esas tres piezas se dé al mismo momento y no que, digamos, primera se tenga que dar una para luego tener que salir aireosa la otra y luego la otra, ¿entendés? O sea, como que las tres piezas deben desarrollarse al mismo momento y tratar de encastrar entre sí de manera tal de que, digamos, el producto final que nosotros podamos llegar a ofrecer sea realmente algo sólido. Bueno, básicamente hasta acá se habló lo que tiene que ver con este segundo capítulo. Bueno, capítulo 3, el plan para adaptarse. En este capítulo cuentan dos historias en particular, la de Flickr, que es una aplicación para compartir fotos, y la de una persona que se llama Cheryl, que es, digamos, la encargada de los negocios de Facebook, básicamente. Bueno, cuentan estas dos historias para introducirnos a la importancia de tener lo que ellos denominan un plan A, B, Z, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Por ejemplo, en Flickr, cuando comenzó, cuando se dio nacimiento a la aplicación, digamos, allá por el 2002 más o menos, hace mucho tiempo, épocas anteriores incluso a las redes sociales, digamos que Flickr empezó siendo como un juego para, un juego multijugador, es decir, los juegos de aquel entonces, acordate vos que te daban la chance de poder usarlo entre, hasta dos personas, ¿no es cierto? O sea, vos podías jugar un jueguito con hasta dos personas, ¿no es cierto? Bueno, Flickr lo que tenía intencionalmente su plan inicial era ser un juego multijugador, es decir, que puedan jugar más de dos personas en ese juego. Pero además, también contemplaba la posibilidad de compartir fotos a través de su chat, ¿no es cierto? Bueno, resulta ser de que las personas que utilizaban la aplicación empezaron a darle más utilidad a la parte de compartir fotos que al juego en sí, ¿no es cierto? El juego se llamaba Game Never Ending, o sea, el juego que nunca termina, digamos. Bueno, en este caso, digamos, como una característica particular de la aplicación, que era compartir fotos, que no era la principal función del juego, empezó siendo como la principal característica que los usuarios utilizaban en Flickr, ¿no es cierto? Bueno, se llamaba con otro nombre, Flickr pasó a llamarse después, pero te quiero decir de que lo que inicialmente se tenía pensado para Flickr no se cumplió y se cambió por una actividad secundaria que fue la de compartir fotos, ¿no es cierto? De hecho, sus creadores no son ni siquiera profesionales en fotos, no son, ni siquiera saben de fotografía, es gente común y corriente, sin conocimientos en fotografía, pero que, digamos, que la demanda del mercado los obligó a adaptarse a lo que justamente la demanda del mercado lo solicitaba, ¿no es cierto? Bueno, esta es una historia de las que cuentan en el libro y la otra es la de Cheryl, la mujer que había estudiado ciencias económicas y como que tenía pensado desarrollar una carrera como ciencias económicas en el Banco Mundial porque ella había conseguido un trabajo en el Banco Mundial, sin embargo, su carrera fue mutando, ¿no es cierto? Después pasó a Google, después pasó a Facebook que es donde se encuentra actualmente y es directora de operaciones de Facebook. A lo que va es lo siguiente, o sea, la idea que está intentando implementar el capítulo es que por ahí nosotros tenemos la creencia por nuestros padres de que nosotros deberíamos definir a los 20 años cuál va a ser nuestro objetivo de vida y cumplir a rajatabla con ese objetivo ignorando, digamos, todos los cambios que pueden haber tanto en el entorno como en uno mismo porque, a ver, uno mismo va cambiando de gustos uno mismo va cambiando de aspiraciones por ende, lo que inicialmente habíamos propuesto como objetivo inicial quizás no se lleve a cabo a lo largo de unos pocos años cambie totalmente es decir, lo que yo puedo decirte hoy me gusta la parte de marketing por ejemplo pero el día de mañana si me interesa más la parte de los negocios y dejaré de lado la parte de marketing ¿entendés? eso no me hace una persona inestable ni nada sino que simplemente son gustos que se van modificando bueno lo mismo sucede con los planes de acción de las personas ¿no es cierto? o sea, no van a ser permanentes no van a ser eternos los planes que nosotros vayamos definiendo a lo largo de nuestro crecimiento cuando entramos a la universidad cuando nos regresamos no van a ser para siempre como que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a los cambios que se nos van presentando y digamos lo que sí deberíamos tener son decisiones conscientes es decir, para crear una carrera exponencial y satisfactoria para nosotros ¿no es cierto? y es por eso que entra en juego lo que se llama el plan A-B-Z porque el plan A-B-Z lo que te viene a decir es que el plan A es el que decíamos que teníamos inicialmente en un principio como como idea de vida ¿no es cierto? pero que lo fuimos cambiando con el paso del tiempo se fue cambiando debido a que cambió el entorno cambió nuestras aspiraciones entonces se convirtió en un plan B ¿viste? y ese plan B incluso también va a presentar fallas o va a presentar incluso cambios a lo largo de su suceso por eso siempre hay que tener una alternativa un bote salvavidas que se llama el plan Z es decir cuando el plan B no funciona vamos a recurrir al plan Z para tratar de sortear un poco esa esa y si digamos ese impas que podríamos llegar a tener en el caso de si nosotros pasamos del plan A al plan B y ese plan B no resulta bueno tenemos un plan Z que va a ser y que nos salve la vida digamos en ese entonces bueno continuando con el tema de los planes A, B y Z el autor acá cita ejemplos varios y me quedé con el ejemplo de Paypal que como el autor afirma porque de hecho o sea recordemos que quien está escribiendo el libro es uno de los fundadores de Paypal así que quien mejor que él para contar la historia ¿no? bueno Paypal por si no sabes la historia y no comenzó o sea hoy conocemos Paypal lo que es es decir la plataforma de pagos más grande que hay del mundo más grande que Mercado Pago incluso Paypal no empezó siendo el Paypal que hoy conocemos de hecho no se llamaba ni siquiera así se llamaba Confinity empezó siendo un monedero digital es decir la idea del autor había sido el plan A había sido crear un monedero donde él pueda depositar simplemente su dinero y sacarlo cuando quiera ¿no es cierto? o sea nada más que hizo después extendieron un poquito la idea y dijeron bueno vamos a permitir de que nos puedan hacer transferencias ¿no? es decir mejor dicho enviar y recibir dinero de otras personas de los amigos mejor dicho porque era con gente de confianza por eso se llamaba Confinity porque era Confidence and Infinity es decir confidencia e infinidad ¿no es cierto? así se llamaba originalmente Paypal y bueno ese negocio digamos como que creó mucho potencial entre digamos entre la gente o sea creó mucho potencial en sí y en ese desarrollo y de hecho Ebay compró eso Ebay lo que hoy conocemos como si el Ebay que conocemos como plataforma para compra-venta de artículos compró Paypal porque ¿qué pasaba? en aquel entonces allá por el 2002 más o menos recordemos que Paypal o Confidence inició en el 98 para el 2002 había creado ese monedero digital y la posibilidad de hacer recibir y enviar dinero ¿no es cierto? bueno Paypal en ese entonces tenía o carecía o sea tenía un problema muy grande con el tema del pago de sus productos ¿no es cierto? o sea cada vez que vendían un producto era muy engorroso el sistema de pagos porque era enviar un cheque por correo a la empresa donde se acreditaba el pago hecho por el cliente y recién ahí el producto era enviado una vez que se recibía el pago se corroboraba que tenía crédito ese cheque ahí recién le enviaban el producto es decir demoraba un montón por ahí lo que hoy conocemos en una compra por internet que dura dos días antes duraban meses meses pero que era por cuestiones de que se tenía que el cliente que quería comprar una cosa tenía que enviar un cheque por correo a eBay por ejemplo eBay constataba de que ese cheque tuviera fondo y recién ahí le enviaba el producto a su casa era súper engorroso era ahora con Paypal digamos que esa jugada iba a cambiar porque ahora ellos podían aceptar el envío y recepción de dinero de las personas que querían comprar productos y gracias a eso digamos como que eBay explotó en el sentido de que saltó a la fama mundial y se convirtió en ese entonces el gran líder después Amazon lo pasó pero bueno en ese entonces como que eBay era lo máximo que había así es como fue que digamos lo que inicialmente el plan de Paypal no era una plataforma de pagos como lo es hoy por hoy ¿no es cierto? empezó siendo un monedero un monedero para las personas que para un grupito de personas nada más un monedero digital donde vos dejabas tu plata ¿no es cierto? en lugar de tener la plata física vos tenías un monedero bueno ese plan A fue mutando a un plan B y eso fue lo que le dio la posibilidad a Paypal tener el éxito que tuvo ¿no es cierto? es decir después bueno obviamente lo compró eBay pero sigue teniendo su discriminación Paypal digamos ¿no es cierto? bueno ¿qué es lo que te dicen con o sea cuál es la cuál es el mensaje que te dan con esto es que el plan B es decir el plan A entonces si hacemos un repaso el plan A es lo que vos estás haciendo actualmente es decir es en lo que vos te estás desempeñando actualmente y por el cual cobras un dinero ya sea un trabajo en relación de dependencia una empresa en la que estás como asociado no sé cualquier actividad que vos estés llevando a cabo y por el cual cobres dinero ¿no es cierto? el plan B viene a ser como un plan alternativo que a vos te va a dar la libertad de independizarte de ese plan A ¿no es cierto? es decir como una actividad paralela una actividad paralela que en algún caso puede estar relacionada con el plan A pero no es obligatoriamente así es decir vos podés diseñar una alternativa por ejemplo si vos trabajás en relación de dependencia y el día de mañana decís bueno yo la verdad que puedo presentar el contenido que yo hago o lo que yo quiero expresar por YouTube así que me voy a abrir un canal de YouTube y voy a empezar a hacer videos hablando de los temas que a mí me gustan si el día de mañana tu canal de YouTube tiene éxito éxito al punto tal de que vos puedas monetizar tu canal y al punto tal de que esa monetización a vos te signifique un ingreso igual o superior a tu trabajo actual vos podés hacer por ejemplo el pasaje el pasaje del plan A que es tu trabajo en relación de dependencia a el plan B que es tu canal de YouTube es decir vos dejás tu plan A y pasás a realizar tu plan B que es ahora tu canal de YouTube y ese plan B ahora pasa a ser el plan A porque es lo que vos estás haciendo en ese momento ¿entendés? o sea cuando vos conseguiste consolidarte con tu plan B entonces ahí se transforma nuevamente en el plan A ese plan B pasa a ser plan A porque supuestamente vos tendrías que ponerte en campaña de crear nuevamente un plan B que a vos te sirva como alternativa al día de mañana cuando ese plan A deje de rendir sus frutos ¿no es cierto? y el plan Z también a ser como un plan en casos de emergencia un plan de por ejemplo sigamos con el ejemplo de la persona que trabajaba en relación de dependencia pero que abrió su canal de YouTube y decidió cambiar su trabajo por el canal de YouTube ¿no es cierto? ponele que un año después de haber abierto su canal empieza a tener a irle mal en ese canal de YouTube por el cual no cobra dinero y ahora empieza a tener pérdidas es decir no tiene manera de soportar los gastos que él tiene su plan Z sería por ejemplo utilizar los ahorros que él tenía para en caso de emergencia ¿no es cierto? de los ahorros que tenía en el banco es lo que va a significar para él el plan Z es decir el recurso con el cual él puede contar en casos de emergencia como es el caso que está atravesando ahora que el canal no está teniendo éxito entonces siempre uno tiene que diseñar un plan Z porque uno nunca sabe si realmente va a tener éxito en los planes que uno ponga en práctica ¿no es cierto? nunca o sea nunca estamos 100% certeros de que la cosa va a seguir como está actualmente y que no vamos a tener ningún problema y que nunca vamos a necesitar ese ese plan Z ¿no es cierto? ojalá que sea así ojalá que nunca podamos recurrir al plan Z pero siempre debemos diseñar un plan de emergencia que va a ser denominado plan Z y que va a ser para casos en los que como ya te digo no funcionen ni el plan A ni el plan B y bueno sea necesario un plan Z que nos haga sortear esa situación de crisis que estamos atravesando para luego volver a intentar aplicar un plan A o un plan B a tu a tu vida ¿no es cierto? para ello digamos que las posibilidades que vos tenés para criar así o para proponerte participar en un plan B es que vos te formes de alguna manera es decir que vos aprendas habilidades nuevas que es lo que a vos te va a dar la posibilidad de poder arriesgarte a realizar cosas nuevas en tu vida porque si vos vos si vos esperas a que tu plan A de vida funcione para toda tu vida y es un poco riesgoso porque vos no sabes si el día de mañana ese plan A puede sufrir alguna alteración y a vos te puede dejar en la calle por ejemplo un trabajo que vos tenés actualmente por lo tanto digamos que arriesgarte a solamente tener un solo plan A como fuente principal de vida es un riesgo realmente muy grande y y digamos deberíamos evitar eso obviamente entonces acá lo que te proponen es que trates de separarte una hora por semana o una hora los días que puedas para aprender una nueva habilidad esa nueva habilidad a vos te va a dar la posibilidad de que al poco tiempo puedas empezar a aplicar eso que vas aprendiendo ya sea en alguna ya sea contactando con gente que lo está haciendo o ya sea no sé aplicando eso esa posibilidad de 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 plasmar digamos lo que estás aprendiendo en tu día a día ¿no es cierto? o sea tratar de aplicar en algún momento libre que vos tengas intenta aplicar aquello que vas aprendiendo esa habilidad nueva que estás aprendiendo ya sea incluso no cobrando nada por ello es decir haciéndolo gratis porque vos sabés que el día de mañana si esa si esa cuestión funciona eso podría convertirse en un plan B y ese plan B como sabemos va a reemplazar al plan A cuando realmente el plan B esté en condiciones de rendir los frutos necesarios como para reemplazar al plan A ¿no es cierto? así que siempre te recomiendo que estés en constante aprendizaje que es a vos lo único que te va a dar la chance de poder estar siempre diseñando un plan B en tu vida que es lo que deberíamos apuntar aprender constantemente realizar planes B podemos realizar tantos planes B como querramos podemos tener tantas alternativas como querramos por lo que no debemos dormirnos en los laureles cuando tenemos un plan A exitoso no debemos dormirnos en los laureles siempre tenemos que estar diseñando un plan B e incluso diseñar un plan Z porque no sabemos si ese plan A va a ser exitoso para siempre así que siempre está en constante aprendizaje que es lo que a vos te va a dar realmente la posibilidad de cambiar del timón de tu arco así que bueno hasta acá llega lo que es el resumen de capítulo 3 bueno capítulo 4 se necesita una red en este capítulo se hace hincapié a la importancia de tener una red de personas o de contactos o digamos un grupo de personas con el cual vos te relaciones y que vaya a potenciar cualquier tipo de trabajo de negocio de emprendimiento que vos quieras iniciar ¿no es cierto? o sea nosotros por ahí estamos acostumbrados a ver a los ídolos de manera individual ¿no es cierto? o sea por ahí lo vemos a Superman con sus superpoderes salvando al mundo ¿no es cierto? pero no vemos la parte que quizás Superman se relaciona con otras personas y que son la fuente de apoyo de este superhéroe ¿no es cierto? suena mucho más elegante decir Superman solo que decir Superman y su círculo de amigos que ayudan a salvar al mundo ¿no es cierto? este es un caso hipotético por supuesto a lo que voy es lo siguiente por ahí nosotros estamos acostumbrados a ver como por ejemplo Jeff Bezos llegó a ser la persona más millonaria del mundo resaltando algunos hábitos que este lleva de manera particular e individual pero nosotros por ahí no estamos viendo cuál es el círculo de relaciones que tiene Jeff Bezos para haber logrado montar ese imperio que lo llevó a él a ser la persona más rica del mundo ¿no es cierto? o sea siempre vemos a las personas de manera individual pero en realidad las personas para lograr el éxito tuvieron que haberse relacionado sí o sí con un grupo de personas ¿entendés? ese círculo de personas son los que a él le sirven de fundamento como vamos a decirte donde apoyarse en los momentos tanto de felicidad como los momentos de bajones ¿no es cierto? además Amazon no sería Amazon si no fuese ayudado por otras personas o sea Amazon es un gigante por lo tanto no podría construirse por sí solo se necesita de la colaboración de muchas personas no solo de una ¿no es cierto? así bajando un poco a tierra todos los ejemplos que podría darte siempre vamos a ver que hay una relación de personas detrás de cualquier proyecto pues imagínate cualquier proyecto vos tengas en mente siempre vas a hacer o siempre vas a a pensar digamos en tu grupo de personas en tu familia en tus amigos en tus colegas en cualquier persona siempre siempre va a formar una red de personas alguien que pretenda llevar a cabo un proyecto puede ser que por ahí dado un grupo de personas haya una persona que se destaque dentro de ese grupo pero eso no significa que no sea el grupo lo importante por sobre la individualidad ¿no es cierto? o sea a ver cuando por ejemplo nosotros nos acordamos de Michael Jordan nosotros decimos bueno Michael Jordan fue el héroe de Chicago Bulls pero por ahí o sea no estamos acordándonos de que Michael Jordan se rodeó de una cantidad de jugadores muy buenos quizás tan buenos como él pero obviamente él era quizás el que más resaltaba de todo ese grupo pero digamos también hay que reconocer que Michael Jordan se rodeó de un montón de jugadores que además de jugadores técnicos psicólogos todo lo que está involucrado en un equipo de básquet recordemos que fue el grupo entero lo que a él le permitió ser Michael Jordan ¿no es cierto? lo que te quiero decir es que si bien podemos llegar a destacar a una persona dentro de un grupo es el grupo el que ayuda a que esa persona vaya a florecer ¿no es cierto? o sea Steve Jobs no trabajaba solo Steve Jobs tenía un grupo de personas trabajando con él en Apple ¿entendés? así que bueno obviamente después terminó surgiendo la figura de Steve Jobs como vamos a decirte el creador de Apple y que llevó adelante un montón de proyectos exitosos que hoy conocemos ¿no es cierto? pero digamos que no es una sola persona la que construye el imperio sino que son un grupo de personas y digamos la importancia de mantener la calidad de relaciones es fundamental ¿no es cierto? porque a ver hay dos tipos de personas a la hora de formar relaciones están los relacionistas vamos a decir las personas que intentan sacar un provecho ante la más mínima sensación de deuda por ejemplo un relacionista lo que hace es forma una relación con alguien y ya inmediatamente está mostrando su hilacha o el interés que tiene encubierto detrás de esa relación al solicitar de que por ejemplo la otra persona no sé done su dinero para contribuir al proyecto que tiene pensado hacer este relacionista ¿no es cierto? estas personas así construyen relaciones débiles no son relaciones sólidas a la que puede llegar a aspirar un relacionista o sea a él le interesa tener mucha gente en su en su red de contactos justamente para poder pedir manguear el día de mañana cuando él tenga la necesidad bueno y después están aquellos que construyen relaciones más sólidas aquellos que sin importar si han brindado más ayuda a otras personas jamás van a sacar a relucir la che me debes un favor porque yo el otro día te di un favor ¿viste? o sea no van a sacar a relucir digamos sus deudas y sus créditos ¿no es cierto? en cuanto a favores cumplidos y favores adeudados son personas que lo hacen porque entienden de que si gana el grupo ganan ellos también así que estas son el tipo de personas que construyen relaciones más sólidas ¿no es cierto? y son relaciones muchísimo más duraderas y se estima que en la vida uno llega a relacionarse con ocho personas con las cuales uno puede llegar a construir un vínculo fuerte ya sea desde el plano personal plano profesional de cualquier tipo de plano bueno con ocho personas es más o menos lo que una persona es capaz de de mantener así un vínculo estrecho para formar vínculos duraderos ¿no es cierto? sólidos no no vínculos débiles como lo hace un relacionista bueno la segunda parte de este capítulo cuatro de se necesita una red habla más bien digamos de cómo son los lazos que nosotros o mejor dicho cómo se conforma la red de relaciones con las personas que en general toda persona tiene ¿no es cierto? o sea por ahí nosotros si alguna vez leímos lo que es el número de Dumbar el número de Dumbar viene a ser como el número posible de personas que podemos relacionarnos a lo largo de nuestras vidas que este número se aproxima a 150 personas ese vendría a ser como el número de personas con el cual nosotros vamos a mantener una red medianamente activa de relaciones con personas ¿no es cierto? ¿qué pasa? esta definición fue hecha muchísimo tiempo atrás mucho antes de la aparición de internet por ende mucho antes de la aparición de todas las redes sociales que hoy conocemos hoy con las redes sociales que conocemos ese número se multiplicó a niveles grandísimos porque digamos que a ver en ese número de 150 personas vos tenías lazos directos o fuertes que son las personas con las cuales vos te relacionás tenés lazos débiles personas a las que quizás no ves muy de seguido pero hay un mínimo trato y conocidos que son digamos las personas con las que menos frecuencias tenés ¿no es cierto? menos menos visibilizadas ¿no es cierto? bueno la cuestión es la siguiente el tema es que las personas que vos conoces digamos con las que vos te relacionás ya sean tus amigos los colegas tuyos ya sea de tu trabajo o de tu profesión lo que fuera esas personas tienen amigos ¿no es cierto? conocen a su cada uno tiene su propio círculo de personas ¿no es cierto? por lo tanto digamos que no solo tú o sea la red que vos estás armando no solo se compone de las personas que vos conocés sino también se compone en un segundo grado de las personas que conocen tus amigos e incluso esos amigos conocen a otros amigos por lo tanto vos vas a tener una red que es conformada tanto por tu lazo directo que vendría a ser como tu primer grado después tu lazo de segundo grado que son los amigos de tus amigos más cercanos y como tercer grado están los amigos de esos amigos ¿no es cierto? ¿por qué digamos no te extiendo en un cuarto grado en un quinto o en un sexto? pues no no se podría llegar a extender la red de personas con las cuales vos podés tratar en tu vida a más de un tercer grado por el hecho de que a ver vos a esas personas de tercer grado es decir a los amigos de tus amigos podés llegar a conocer en base a una presentación es decir vos le decís a tu amigo que es amigo de esa persona le decís mira me gustaría conocer a esta persona porque resulta que esta persona trabaja en un sector en el cual yo estoy trabajando y yo encontré una solución en algo que quizás a él le pueda llegar a ayudar ¿no es cierto? bueno si vos te presentás de esta manera a si vos presentás esta propuesta de ¿por qué tu amigo que es la persona que conoces a esa otra persona a la cual querés conocer realmente debería presentarse esa persona ¿no? o sea vos siempre cuando vas a hacerte una presentación en el cual solicites a alguien que te presente a una persona siempre es bueno que vos expongas que de qué manera se beneficiarían ambas personas es decir vos y la persona a la cual querés conocer ¿no es cierto? esto va a ser posible que tu amigo te presente con esa persona de tercer grado con la cual vos no tenés relación ¿no es cierto? pero que tu amigo si tiene relación y es por ello que vos acudís a él para que te presente ¿no es cierto? bueno entonces digamos esto extiende muchísimo lo que tiene que ver tu red de relaciones con las personas porque no solo se va a limitar a la gente de tu círculo de confianza de tu de las personas que conforman incluso los lazos débiles o de las personas que conforman incluso los conocimientos traducidos sino que también se va a extender a las personas de segundo y tercer grado es decir a las personas que son amigos de tus amigos y amigos de esos amigos ¿entendés? es decir realmente uno tiene la capacidad de poder llegar a según el número que establecen en el libro dice que se puede llegar a 2,2 millones de personas a raíz de este tercer grado ¿no es cierto? realmente por ahí ¿viste cuando por ahí habrás escuchado el dicho que dice qué chiquito que es el mundo ¿no? porque de repente te encontrás con una persona que resulta que esa persona es o tuvo algún tipo de relación con otra persona a la cual vos conoces y decís wow mirá qué chico que es el mundo cómo nos vinimos a encontrarnos ¿cierto? y es así en el sentido de que en realidad es muchísimo más probable que nosotros tengamos algún tipo de relación con ese desconocido a raíz de esta red de contacto que yo te estoy diciendo cómo se desglosa hasta un tercer grado es por eso que nos sorprendemos cuando por ahí nos encontramos con una persona y empezar a hablar con esa persona nos damos cuenta que conoce a determinadas personas que nosotros también conocemos es muy probable que nos sorprendamos de esa situación diciendo justamente wow qué chico que es el mundo mirá cómo nos vinimos a encontrar pero en realidad es re común eso porque los la red que nosotros tenemos de personas que podemos llegar a conocer es muy grande son de dos dos millones doscientas mil personas o sea es muy probable que nosotros tengamos algo en común con ese desconocido que justo encontramos en el supermercado y empezamos a hablar y sin querer nos dimos cuenta de que tenemos una persona en común que conocemos y que a raíz de ella bueno se dio la charla y que bueno y así te conoces con personas que bueno entendés cómo te te llegas a conocer pero que en realidad es muy claro porque la red es tan amplia que llegas a conocerte con gran parte de de la población de de la ciudad de la cual vivís ¿no es cierto? digamos que por eso es tan importante sacar provecho sacar provecho en el buen sentido ¿no? sacar provecho de las amistades de tus amistades porque es muy probable es muy probable que alguien esté necesitando aquello que vos podés ofrecer ¿entendés? entonces la estrategia ahora va a ser cómo presentarte vos ante esos desconocidos ¿no? porque a ver vos no te podés presentar ante una persona de tercer grado diciendo hola yo soy amigo de fulano de tal necesito un trabajo en tu empresa porque yo me quedé sin trabajo digamos no te podés presentar de esa manera porque obviamente que tu propuesta no va a seducir a nadie y por ende vas a quedar como calificado como más bien presuntuoso o bien un pesado ¿viste? entonces digamos tu estrategia debe ser la presentación porque es ahí donde vos vas a lograr que alguien de tu confianza te presente a alguien que es de su confianza ¿entendés? y es allí donde vos vas a proponer a esa persona aquello que realmente querés ofrecer ¿no es cierto? entonces la premisa que acá brindan en el libro es que vos no no exijas nada a cambio como suele darse cuando uno ponele cumple un favor a alguien y por ahí vos ves en el balance de si bueno yo tengo un favor de más es decir vos me debes un favor porque yo te hice este favor ¿no es cierto? es decir no estés con ese tipo de especulación tratando de sacar de los demás un favor porque no lo vas a conseguir cuando vos conoces a alguien que es poderoso intenta brindar beneficios a esas personas no no estamos hablando de que vos reales cosas materiales no brindarle beneficio puede ser por ejemplo brindarle una información que la tenés vos y que él no la tiene y que a él le puede ayudar mucho entonces ese tipo de cosas son muy bien valoradas por las personas que son poderosas es decir por las personas que pueden llegar a influir en lo que vos pretendés obtener esa persona una vez que percibe tu iniciativa a querer brindar valor a esa relación se va a mostrar muchísimo más predispuesta el día de mañana a atender a algún pedido que vos puedas llegar a hacer o incluso te puede brindar a vos una información de valor que si bien no constituye por ahí la finalidad por la cual vos estás buscando esa persona te puede ayudar a conseguir otro tipo de beneficios a raíz de otro tipo de personas o algo que se desencadene de esa información de valor que te proporcionó justamente esta persona poderosa cuando nosotros nos acerquemos a alguien no debemos hacerlo de manera muy evidente como para que quede notado que nosotros tenemos por ahí algún interés en esa persona realmente tenemos que ser disimulados en el sentido de que debemos ofrecer valor a esa persona poderosa y no esperar nada a cambio tratar de no ir con eso objetivamente porque no vamos a conseguir absolutamente nada y hay una por ahí está la teoría de que el poderoso digamos es aquel que te ve a vos que por ahí no tenés el poder que él tiene y dice bueno vos no podés darme nada esa teoría es muy común o sea cuando nosotros estamos frente a una persona que es económicamente fuerte o tiene poder por ahí nosotros nos sentimos disminuidos ante esa persona y no nos animamos a hablarle o a proponerle cosas porque sentimos que no tenemos nada para ofrecerle a alguien que ya lo tiene todo y sin embargo esto no tiene que ser así nosotros deberíamos ser atrevidos en el sentido de que debemos hablar con esas personas poderosas debemos presentarles valor algo que a ellos les beneficie no ser pesados en el sentido de que le invadamos su privacidad nosotros invadamos sus tiempos sino más bien en el sentido de que tratemos de proponer algún tipo de valor para que esa persona pueda ver que realmente puede esperar de nosotros algo por el cual beneficiarse ¿no es cierto? beneficiarse no en el sentido económico sino más bien beneficiarse en cualquier aspecto ¿no es cierto? así que cuando estemos frente a personas poderosas intentemos ser originales en nuestra presentación o en la manera que nosotros le otorgamos valor a estas personas porque obviamente cosas materiales estas personas no van a necesitar porque las pueden obtener muy fácilmente sin embargo cosas que nosotros somos capaces de hacer y que ellas no las tienen entonces esas cosas si van a ser muchísimo mejor valoradas que regalarle algo material ¿entendés? es decir cosas que no tienen que ver con lo tangible sino más bien con lo intangible así que realmente mantener una red de contactos sólida y mantenerla aceitada en el tiempo es decir mantener es como una planta ¿no es cierto? hay que regarla hay que mantener a esa red de contactos para que con el tiempo vaya perdurando es la base fundamental de que para que vos puedas llegar a tener éxito en tu carrera en tu proyecto en lo que vos aspires llegar a obtener y que hoy por hoy por ahí no tenés el recurso suficiente pero que empezás a tejer tus contactos y te das cuenta de que podés llegar a ciertas personas que quizás no lo podrías hacer de manera solitaria o quizás que con unos pocos conocidos no podrías acceder pero si a través de estos conocidos podés llegar a tejer una buena red de contactos que te puede posibilitar muchas puertas abiertas así que hay que considerar muchísimo la estrategia que uno presenta frente a una red de contactos y no simplemente limitarse a los amigos de primer grado es decir a las personas que únicamente tenemos confianza sino también hay que pensar más allá y hay que pensar en la posibilidad de presentar o solicitar presentaciones con personas que son amigos de nuestros amigos e incluso amigos de los amigos de nuestros amigos que son las personas de tercer grado así que es muy importante solidificar la red de contactos más que nada hasta acá llega lo que tiene que ver el capítulo 4 capítulo 5 busca oportunidades revolucionarias bueno en este capítulo básicamente lo que hacen es alentarte a que vos estés en movimiento es decir cuando hablamos de estar en movimiento significa de que no nos quedamos no nos quedemos en casa esperando a que la oportunidad nos caiga del cielo y que sea la que salve o dirija el destino de nuestras vidas porque eso nunca va a suceder es decir jamás vamos a tener ese golpe de suerte si nos quedamos encerrados en casa esperando a que esa suerte justamente nos caiga te puede pasar muy casualidad si ganas la lotería pero no es ese el sentido de concepto de salir a buscar oportunidades es más bien o sea vos para tener un golpe de suerte en la vida realmente tenés que buscar esa suerte es decir por ahí tendemos a creer de que las personas que son exitosas han tenido un golpe de suerte producto de el azar pero en realidad esas personas exitosas han provocado esa suerte nadie ha generado más suerte que aquel que ha ido intentando conectándose con personas que fueron relacionadas con las expectativas que tenía alguien que estuvo buscando oportunidades y consiguió obtener lo que esperaba no es cierto esa persona no es que tuvo suerte por haber obtenido lo que esperaba sino que esa persona provocó a su suerte es decir esa persona se empezó a relacionar con gente que está relacionada con aquello que a esta persona le interesa esa gente bueno empezaron a ver que tenía cualidades como para cumplir con las cosas que por ahí ellos estaban buscando y en un ganar ganar digamos que ambos salieron ganando de esa conjunción fortuita que se dio pero no fue producto del azar sino más bien fue un acto provocado por quien tiene ese poder de empuje ¿no es cierto? ese poder de empuje que significa mostrar la iniciativa para para hacer las cosas es decir para provocar que las cosas se den uno necesita tener ese empuje ¿no es cierto? es decir cuando vos por ejemplo te quedaste sin dinero para tu proyecto y bueno un buen método de empuje sería crear un negocio paralelo algo rápido que te va a juntar un poco de dinero y que puedas salir de deudas de manera tal de que puedas continuar con ese proyecto original al cual le dedicas mucho tiempo y sobre el cual tenés muchas esperanzas ¿no es cierto? o digamos empezar a hablar con gente que quizás no te hubieras atrevido a hablar anteriormente pero que ahora dada la necesidad que tenés quizás sea el momento oportuno de animarse a solicitar un contacto con algunas personas que supones que te pueden llegar a ayudar ¿no es cierto? eso es tener empuje es decir la capacidad de poder generar la suerte para uno mismo y que no esperar a que esa suerte caiga de por sí sola porque nunca se va a dar debemos provocar la suerte ¿no es cierto? y para justamente provocar esa suerte debemos tener una buena red de contactos ¿no es cierto? o sea todo lo que habíamos hablado en el capítulo anterior o sea acerca de los contactos puentes acerca de los los lazos que se daban de primer segundo tercer grado todo eso va a ser necesario y va a ser lo que vamos a emplear justamente para encontrar la suerte y para intentar dar con aquella persona que nos va a a otorgar o a dar la posibilidad de poder mostrar nuestras habilidades nuestras nuestros conjuntos de habilidades que habíamos hablado en el capítulo 2 creo que era así que recordemos que las oportunidades residen sobre las personas es decir nosotros cuando vamos a buscar un empleo en Apple por ejemplo o en Google nosotros no es que vamos a buscar un empleo en la empresa Google sino que lo que buscamos es que las personas que influyen en esa empresa nos otorguen un trabajo es decir nosotros vamos a buscar empleo con las personas no con la empresa no con Google en sí ¿no es cierto? por lo tanto el hecho de saber relacionarse con las personas es fundamental como para poder obtener resultados en la vida tanto en el aspecto personal como en el profesional ¿no es cierto? ya te digo es un capítulo que te alienta a que vos te muevas para buscar tu propia oportunidad porque nadie te la va a conceder estando desde tu casa o trabajando a oscuras es decir sin mostrar tu proyecto sin sin presentárselo a nadie aquello que haces porque bueno justo pasó un cambio digamos que dar a conocer lo que vos estás haciendo es la mejor manera de promocionarte y es la mejor manera de que vos puedas dar con aquellas personas que justamente están buscando lo que vos estás ofreciendo ¿entendés? porque si vos no si digamos si vos sos un vendedor y no mostrás tu producto no vas a conseguir un comprador de la nada ¿entendés? o sea vos tenés que ser un buen promocionador o sea tenés que ser un buen vendedor de lo que estás intentando colocar en el mercado para justamente encontrar aquellos demandantes de eso que vos estás intentando incorporar en el mercado ¿no es cierto? así que es un capítulo que alienta a la acción es decir que está bien estudiar pero está bueno también empezar a aplicar aquellos conocimientos ¿no es cierto? o sea formarse está bueno está muy bueno es la mejor recomendación que podemos hacer a las personas que se formen constantemente pero con la sola formación no alcanzamos a a a a plasmar o a efectivizar el proyecto que tenemos en mente debemos aplicarlo y para ello debemos contactarnos con las personas adecuadas y para eso vamos a tener prueba y error conociendo personas que por ahí no puedan llegar a influir de ninguna manera pero por ahí podemos conocer a otras personas que sí puedan llegar a influir y son estas las que van a marcar la diferencia en nuestra vida profesional así que siempre tenemos que estar buscando las personas adecuadas como para poder ya te digo encontrarnos hasta la propia suerte y que no sea una mera casualidad bueno capítulo 6 asume riesgos inteligentes en este capítulo se habla un poco de los riesgos que hay cuando uno toma decisiones ¿no es cierto? vamos a decir en toda decisión que nosotros tomamos ya sea personal profesional económica lo que fuere siempre hay envuelto un riesgo es decir nada nos asegura de que las decisiones que tomamos sean 100% seguras y que el resultado que obtengamos de esas decisiones que tomamos sean el que realmente esperamos ¿no es cierto? detrás de toda decisión siempre hay una cuota de riesgos para la cual deberíamos estar preparados ¿no? es decir nosotros somos conscientes de que hay decisiones que son más arriesgadas que otras pero el tema es que a veces tendemos a sobrevalorar lo que es el riesgo con lo que es la incertidumbre ¿no es cierto? muchas veces tendemos a imaginar como el riesgo o vemos riesgo donde no lo hay y simplemente hay una pequeña incertidumbre ¿no es cierto? o sea siendo la incertidumbre como una cuota menor a riesgo que por ahí potencialmente nos creamos mentalmente ¿no? en este sentido lo que está diciendo es que tratemos de analizar bien la situación antes de tomarla antes de ejecutar la decisión mejor dicho porque a veces enfrentarnos a un riesgo elevado te va a traer una una oportunidad que quizás no lo tenías planeado y es lo que te va a diferenciar con otros ¿no es cierto? vamos a ver pasando un poco en limpio sería lo que te está diciendo es que vos te tomes riesgos inteligentes es decir por ejemplo vamos a hacer un ejemplo bien básico cuando uno toma un avión para trasladarse de un punto a otro punto hay un riesgo de que ese avión tenga un accidente por ende nosotros perdamos la vida en ese accidente pero ¿qué pasa? el riesgo a tomar un avión hoy por hoy es mínimo es realmente ínfimo muchísimo menor de lo que por ahí tenemos presente en nuestras cabezas ¿no es cierto? y la ventaja que hay de tomar un avión que es trasladarnos de un punto a otro en unas pocas horas lo cual significaría varios días en auto por ejemplo y un riesgo muchísimo mayor ir en auto que ir en avión es decir el beneficio por sobre riesgo es mucho más alto ¿entendés? esto sería un riesgo inteligente bueno eso es lo que uno debe detectar tanto en la vida personal como en la profesional es decir asumir riesgos que sean inteligentes y la idea de riesgo siempre la tenemos que tener presente en nuestra cabeza incluso nosotros debemos buscar el riesgo porque si no el riesgo nos encuentra a nosotros y es mejor que nosotros busquemos el riesgo es decir que tengamos conciencia de que hay un riesgo allá afuera y del cual debemos conocer cuáles son sus complicaciones en caso de que nos afecte alguna vez antes de que nosotros esperemos conservados en nuestras casas en nuestros trabajos y que el riesgo nos caiga de una y nosotros tengamos que aprender a convivir con ese riesgo sin ninguna experiencia ¿no es cierto? o sea nosotros sabemos que hay profesiones o trabajos que son más arriesgados que otros por ejemplo es decirte por lo general las actividades relacionadas con la venta son actividades que son riesgosas ¿no es cierto? porque vos sabes que en un momento puede subir el pico de venta y en otro momento puede bajar es decir las actividades comerciales son actividades riesgosas en cambio la actividad que ejerce un funcionario público es una actividad estable es decir vos sabes que el tipo va a cobrar el mismo sueldo por la misma función durante años ¿no es cierto? el tema es el siguiente a largo plazo ambas funciones si vos tuvieras que comparar ambas funciones ¿cuál considerarías vos la que es más estable? por ejemplo te voy a dar un ejemplo para que se entienda por ahí un poco la pregunta ponerle que una persona que es freelance trabaja freelance o de manera independiente esa persona está todos los días enfrentándose al riesgo de tener que buscar un cliente de tener que buscar conseguir vamos a decir de venderle su producto es decir constantemente está lidiando con el riesgo todos los días todos los días lo enfrenta ¿no es cierto? por lo tanto es una persona que en teoría estaría en un contexto de inestabilidad porque es una persona que no se sabe si un día va a vender mucho y si un día va a vender poco ¿no es cierto? es lo que consideraríamos un trabajo arriesgado ¿no es cierto? en el corto plazo en cambio el otro como yo te dije cobra un sueldo permanentemente el mismo sueldo todos los meses es decir tiene garantía de que en su plato va a haber comida todos los meses el tema es el siguiente el día de mañana si llega a caer un cisne negro como lo denomina Nassim Taleb en su libro que es un acontecimiento que es poco poco usual de que se dé pero que se va a dar seguramente en algún momento cada 10 años ponerle algún suceso que es externo a nosotros pero que se va a dar y que va a presentar riesgos a la actividad que nosotros estamos realizando lo que te dice es que dentro de 10 años por ejemplo ¿quién te crees que va a estar mejor formado para superar ese riesgo que se presente? ¿o pensás que va a estar mejor formado la persona que trabaja como funcionario público es decir aquel que habíamos considerado como estable por cobrar todos los meses el mismo sueldo y garantizarse la comida en su plato todos los días o pensás que va a estar mejor formado para atender el riesgo aquella persona que todos los días empezó a lidiar con el riesgo es decir el freelance que todos los días salía a la calle y se enfrentaba con la realidad de no saber si iba a vender o no ese día y no sabía en qué grado iba a vender ¿no es cierto? bueno ¿quién te crees que va a estar mejor formado para atender una hipotética situación de riesgo en el futuro? por supuesto que va a ser el freelance es por eso que cuando decimos que X profesión es más segura que la otra deberíamos realmente evaluar bien la situación de comparación porque lo que hoy una profesión de comercio por ejemplo puede ser riesgosa el día el día de mañana puede llegar a ser estable por el hecho de que como es un negocio o como es una actividad que está constantemente tocando riesgo es una actividad que ya sabe cómo sobreponerse ante situaciones de riesgos ¿entendés? entonces es una situación que ya está acostumbrada y ya aprendió todos los altibajos propios de un riesgo digamos como que si lo trasladamos esto a una vacunación digamos que la persona que todos los días juega con el riesgo es como la que está mejor preparada para atender a situaciones de riesgo ¿no es cierto? es decir como la que se vacuna todos los días contra ese virus que es el riesgo ¿no es cierto? en cambio aquel que está en su posición durante 20 años en el mismo trabajo no cobrando un sueldo con ponerle con algunos ascensos cada tantos años esa persona no está preparada para atender a un riesgo es decir esa persona es totalmente ignorante de cómo arreglarse en los momentos de riesgo por eso diríamos que lo que te dice acá el libro es que vos si vos te encontrás de repente con un trabajo que no presenta riesgos bueno trata en tu tiempo libre o en algún espacio cuando vayas creando tu plan B de tocar ese riesgo es decir mostrarte frente a ese riesgo tratar de encarar ese riesgo poco a poco ¿no es cierto? de manera tal de que vos te vayas haciendo un anticuerpo de cómo responder a esos riesgos el día de mañana ¿no es cierto? esto es básicamente lo que se alienta acá en este capítulo que no por ahí no sobrevaloremos los riesgos de las situaciones sino más bien de que estemos como a la expectativa de de aceptar nuevos retos de de conocer a gente nueva gente que por ahí puede hacernos perder el tiempo en ese en ese afán de querer conocer gente nueva puede significar perder algo de tiempo pero realmente puede también significar una oportunidad única de algún proyecto o algo que a nosotros nos pueda llegar a cambiar la vida así que nunca subestimemos a un libro por su tapa como dice el dicho o mejor dicho nunca sobreestimemos los riesgos que hay detrás de de una decisión y atrevámonos a dar el paso para 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 hacer aquello que por ahí nosotros consideramos un poco arriesgado porque es la manera de aprender y es la manera justamente de crecer no se puede crecer estando en un contexto de instabilidad permanente en cambio en un contexto de inestabilidad se puede crecer y mucho a futuro así que bueno básicamente esto es un resumen de este capítulo 6 bueno capítulo 7 a quien conoces es cuanto sabes claramente se hace referencia a que tu red de contactos es quizás la fuente de información más importante que vos podés tener a tu alcance y es absolutamente gratuita con solo hacer consultas a tu red de contacto vos podés tener una fuente de información que antes no era posible antes porque digamos que hoy por hoy con las tecnologías que hay y con el hecho de que consultar a las personas con un simple mensaje a través de un email a través de un mensaje por alguna página de redes sociales es tan sencillo que hace a esa información valiosa tan barata antes sin embargo obtener esa información era carísimo vos imaginate que anteriormente cuando una persona quería entrar en contacto con amistades que por ahí tenía en otros lugares del mundo tenía que mandar una carta tenía que esperar a que esa carta llegue y esa persona reciba y después responda y luego esperar hasta que le llegue a quien estaba enviando originalmente la consulta era realmente era costo y tiempo perdido ¿no es cierto? así que uno realmente recurría a esos recursos cuando le parecía importante el tema que quería consultar ¿no es cierto? o sea no iba a consultar temas menores a través de esta consulta por correspondencia y hoy por hoy podemos hacer consultas sobre cualquier tema desde la facilidad desde nuestras casas con solo hacer un click y escribir lo que queremos consultar ¿no es cierto? entonces como que debemos aprovechar estas fuentes de información porque digamos que las personas que conforman tu red son aquellas que te conocen es decir aquellas que van a saber cómo te sentís vos ante una determinada decisión que tomás acerca de consejos que vos puedas llegar a solicitar pueden incluso aconsejarte trabajos es decir realmente obtener información de la red es muy bueno si vos te rodeas o si haces las preguntas correctas ¿no es cierto? porque esa es otra la habilidad de hacer las preguntas correctas es lo que a vos te va a dar la precisión exacta de la información que querés obtener es decir si vos haces una pregunta general y vas obtener una información general ¿no es cierto? es decir por ejemplo había un ejemplo que acá decía así cómo hacer una pregunta directa y cómo hacer una pregunta general ¿no? decía ¿qué te parece la beca de administración de empresa que está dando la universidad de Oregon por ejemplo ¿no es cierto? y la persona cuando le preguntaban así específicamente le decía lo que le parecía esa beca que estaba disertando la universidad de Oregon ¿no es cierto? ahora cuando le hacían una pregunta general por ejemplo ¿qué te parecen las becas de administración de empresa y el tipo por ahí la otra persona a quien se le consultaba terminaba dando una respuesta muy general ¿no? es decir por ahí hasta le contaba alguna mala experiencia que tuvo realizando alguna beca en el tema determinado y no es esa la información que por ahí queremos obtener nosotros queremos obtener información específica por eso que cuando hacemos preguntas debemos ser concretos con los que preguntamos de manera tal de que no dé lugar a la interpretación de la otra persona a la cual estamos preguntando de que necesitamos abarcar más información no sino que cuanto más concreto sea mejor ¿entendés? porque es directo al grano y podemos por ejemplo hacer una pregunta general cuando no conocemos de un tema de manera tal de que se nos empiecen a cercar las dudas ¿no es cierto? es decir cercar el camino de investigación o sea o haces una pregunta general te hacen una respuesta general ya tenés un panorama y después vas acotando con preguntas específicas esas dudas que surgieron a raíz de ese panorama que obtuviste ¿no es cierto? pero digamos que cuando vos ya querés algo específico hazle la pregunta específica no haz preguntas generales bueno la red de contacto es muy buena vuelvo a insistirte ¿cómo será? vamos a hacer un ejemplo que lo citan en el libro ¿no es cierto? resulta que en el 2011 hubo un tsunami creo en las playas de Honolulu Hawái ¿viste? bueno Hawái es una playa como por ahí algunas habrás escuchado es una playa muy concurrida para muchas personas que están de vacaciones ¿no es cierto? en esa época en la que se produjo el tsunami por supuesto estaba llena esa isla de Hawái lleno de personas que estaban disfrutando sus vacaciones ¿no es cierto? ¿qué pasa? el centro de investigaciones de ahí del estado de Hawái no sé muy bien cómo se llama tiene sensores puestos en varias partes del océano ¿cómo? para determinar cuándo se van provocando formaciones de inicios de tsunami ¿no es cierto? ¿qué pasó? resulta que días previos a que se produzca el tsunami empezó a saltar las alarmas en estos centros de investigaciones de comportamientos por ahí no habituales que tenía el océano ¿no es cierto? entonces esto le permitió determinar a a este centro de investigación de que se iba a producir un tsunami en las playas de Honolulu Hawái ¿viste? entonces digamos como que todos estos sensores permitieron al centro de investigación tomar la decisión de que evacúen la isla de Honolulu para evitar de que justamente caiga un tsunami y mate a toda la gente que estaba de visita en ese entonces ¿no es cierto? bueno esto transpolado a tu red de contactos lo que te quiero decir es que vos tenés una red de contacto amplia ¿no es cierto? o sea muchas personas cada persona no es que te va a dar una información precisa sobre lo que vos querés averiguar o sea la persona por ahí te da una información desde su punto de vista y debe ser tomado como lo que es es decir como una opinión más nada más o sea no te podés confiar demasiado en una sola opinión sino que debés tomarla como lo que es una sola una sola opinión es decir es un sensor si trasladamos esto al ejemplo que yo te daba de la del tsunami una persona es un sensor entonces vos tenés que lograr de que te den opinión varias personas de manera de tener varios sensores es decir tenés varias opiniones y que vos a raíz de esas varias opiniones puedas tomar una decisión como más acabada de lo que sería mejor para tu consulta es decir tu red de contacto funciona como sensores para lo que vos querés averiguar vos vas a ir haciendo preguntas a las personas específicas es decir personas que están relacionadas con el tema tampoco no vas a preguntar no sé sobre cuál es la situación del banco mundial a tu familia por ahí tu familia tiene que ver con el tema de la economía y esos temas así que de nada sirve preguntarle a ellos sino que más bien vas a apuntar esas consultas a las personas que están involucradas o que trabajan en bancos o que están involucradas con la función pública del país donde está ese banco mundial que vos querés consultar es decir vos vas a ir cercando tu red de contacto a las personas que están relacionadas con el tema que vos querés averiguar bueno estas personas van a actuar como sensores como lo que yo te decía con el tema del tsunami sensores que te van a dar a vos la opinión y vas a ir cercando esa información cada vez más 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 hasta llegar al punto que vos querés llegar cuando llegas ahí es lo que realmente querías obtener que era la información específica y concreta pero para ello tuviste que atravesar varias opiniones es decir varios sensores eso fue lo que a vos te fue dando la posibilidad de llegar a una conclusión más acertada más acabada de lo que realmente querías consultar así que bueno esta es la función principal de tu red de contactos así es como vos tendrías que operar en internet lo mismo o sea cuando parece que linkedin yo no conozco mucho el tema de linkedin pero parece que linkedin cuando vos por ejemplo pones cnn vos vas a ver a las personas que le gusta cnn o que trabajan en cnn hasta un tercer grado te acuerdas que estábamos hablando hoy de las de los grados de vinculaciones que hay entre las personas y el tercer grado tendría que ser amigos de tus amigos ¿entendés? bueno linkedin te va a mostrar por ejemplo cuáles son esas personas de hasta tercer grado que trabajan en cnn es decir vos tenés a tu disposición personas que directamente trabajan en algo grande como una cnn si vos por ejemplo estás buscando un laburo vos como periodista o como comunicador social estás buscando un laburo en alguna creadora de contenidos de información como es la cnn esta información de personas de hasta tercer grado en tu red de contactos te va a ser de mucha utilidad porque vos podés escribirle directamente a esas personas o escribirle a la persona que actúa de mediadores es decir la persona que te conoce a vos y la persona que conoce a esa persona es decir esta información es muy valiosa como que deberíamos aprovechar deberíamos a ver obtener información de enciclopedias libros google wikipedia está muy bien pero digamos que la información parcializada es decir la información cargada de parcialidad es decir desde el punto de vista de una persona específica de un sector específico no la vamos a obtener más que de nuestra red de contactos o sea nosotros en google podemos decir buscar un empleo vamos a decir no sé buscar información específica sobre el banco mundial pero digamos que quien trabaja en el banco mundial me va a dar una información como mucho más parcializada y más específica de lo que yo quiero obtener mucho más que google entonces digamos como que sacar provecho de la red de contactos realmente es lo que a vos te va a dar una ventaja por sobre los demás hay que saber usar esa red de contactos y es a lo que se alienta en este capítulo que se alienta que se alienta